yo crecí conociendo las palabras del señor y eso he sido quien sabe cuantas veces a Dios y no he hecho la voluntad de el porque tengo miedo porque no soy sabio porque no soy entendido porque no conozco solo el tiene el poder y no se porque cada vez que pretendo decir algo solo quiero hablarle a los cristianos y decirles están muertos porque cuando ven las injusticias no se levantan y cuantas veces se lo he dicho los profetas los apóstoles y el mismo Jesucristo se levantaba a pesar de perder su vida y las iglesias de ahora están muertas pero porque yo tengo que decir eso si soy el peor pecador de este mundo mi corazón está lleno de pecado de inmundicia Dios porque tengo que decir estas cosas porque tengo que decir estas cosas señor los últimos años he ido contra la gloria contra el poder de Dios he ido contra todos los mandatos y solo me alcanza la miseria cada día estoy peor cada día la pobreza me rondea me rodea vivo entre la soledad la tristeza lo busco lo busco en otras cosas pero quien soy yo para hablar por Dios porque yo si yo no tengo ni estudio señor yo viso digo malas palabras ensucio mi vocabulario porque yo tengo que decir a las iglesias que se levanten que están muertas que cuando ven injusticias se quedan calladas en un país como este Estados Unidos que están llenos de evangélicos o cristianos como ustedes quieran llamarles pero vuelvo a ver por allá me habla Dios vuelvo a ver para el otro lado me habla Dios ya no soporto ya no soporto ya no soporto ya no soporto Dios hasta me da miedo hablar porque no sé si es Dios o es mi propia carne pero lo único que siento en mi corazón es decir todo el tiempo iglesias de Dios ¿por qué duermen? ¿por qué duermen? si los profetas se levantaban contra las injusticias y los apóstoles muchos murieron para que supieran que estaban haciendo mal los mismos profetas morían pero eso suena como lo que dice la Biblia son las mismas palabras que están escritas pero en estos tiempos de pecados injusticia racismo donde la injusticia es lo primero el egoísmo la vanagloria el consumismo ¿hasta qué punto? yo a veces me pregunto ¿estaré loco yo? yo no quiero hablar tengo miedo pero día tras día me tortura día tras día eso me tortura y me dice habla habla pero Señor ¿quién me va a creer a mí? y solo tengo ese deseo y muchas veces digo mis palabras pero es el mismo deseo las iglesias del Señor están muertas cuando ven injusticias no se levantan tienen miedo son cobardes pero ¿quién soy yo para hablar estas cosas? soy un simple hombre pero entre más me quedo callado más me hundo en la pobreza la desesperación me llega más grande y miro a mi alrededor y estoy más solo que nunca lejos de mi familia ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿estaré loco? ¿por qué tengo que decirle a las iglesias que están muertas que cuando ven injusticias no se levantan? ¿quién soy yo Señor? ¿por qué no eliges a otro hombre? siempre ando huyendo siempre me toca el corazón del Señor siempre me habla y yo no quiero escuchar yo soy renuente a cumplir las cosas que me pones en mi corazón y busco el pecado y siempre termino encontrándote las iglesias de Cristo están muertas ven las injusticias y se quedan calladas no sé qué decir más perdóname Señor porque no soy digno no tengo el valor estoy sucio ¿cuántas veces yo se lo he dicho a ellos pero no creen? tienen que levantarse porque los profetas y los apóstoles y el mismo Jesucristo se levantó para decir la palabra de Dios no solamente calienten bancas no solamente oren no solamente canten díganle a los reyes de la tierra que el Señor no le gusta estas cosas no les gustan las guerras no les gusta la discriminación no les gusta el racismo pero somos cobardes yo creo que yo me estoy volviendo loco porque no quiero escuchar yo no quiero no quiero tengo miedo tengo mucho miedo porque ya me siento solo y todo el tiempo que voy para otro camino siempre está Dios ahí y cada rato me habla y me molesta y me molesta y yo no quiero seguirle porque yo no me siento digno de servirle hay a ustedes que es lo que crean pero lo único que me revolotea por mi cabeza es decir las iglesias de Cristo están muertas muertas ven injusticias y no hacen nada y digo y digo y digo y digo y no entiende solo les queda el castigo ay yo no sé perdónenme dejo esto aquí y no sé y no sé y no sé